A boda de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se convirtió en el evento destacado del fin de semana. Todos los ojos estaban puestos en esta celebración, ya que marcaba el primer matrimonio de uno de los hijos de Marcelo Tinelli. Los medios de comunicación estuvieron atentos a cada detalle, desde las invitaciones hasta los preparativos familiares, y por supuesto, el deslumbrante vestido de la novia. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que pasó desapercibido para muchos, pero que fue destacado por Susana Roca Salvo. Durante la cobertura en vivo del evento, la periodista señaló la llegada de los invitados y reveló que en realidad no se trató de una ceremonia de matrimonio legal. No hubo unión civil. No pasaron por el registro civil ni por la iglesia, informó Susana. Y explicó, bueno, él es de la colectividad judía, así que no hubo ni rabino ni sacerdote. Para aclarar la situación, añadió, es decir, que fue una fiesta de casamiento, no un casamiento. Ahora me cierra más. Sus panelistas también sugirieron que era más bien una celebración del amor. Este revelador detalle a roja luz sobre la naturaleza del evento. Aunque la celebración fue grandiosa y emotiva, no implicó formalmente la unión legal de la pareja. La ausencia de una ceremonia religiosa o civil plantea preguntas sobre las razones detrás de esta decisión y abre espacio para especulaciones sobre las creencias y preferencias personales de la pareja. En última instancia, más allá de las formalidades legales, la celebración fue un testimonio del amor y la felicidad compartida entre Candelaria Tinelli y Coti Sorokin. Independientemente de los detalles legales, su unión fue motivo de alegría y celebración tanto para ellos como para sus seres queridos. Este episodio nos recuerda que, en última instancia, el verdadero significado del matrimonio radica en el compromiso y la conexión emocional entre dos personas, más allá de cualquier formalidad externa. ...dentro los que estaban invitados para la primera parte, así que habrá que esperar porque van a salir los flamantes marido y mujer, seguramente después a saludar aquí donde estamos todos apostados. En la puerta de esta estancia, estamos en exaltación de la cruz, son más o menos 80 kilómetros de capital federal. Hay prensa cubriendo, se sabe que ya entró la familia y estamos esperando todos los detalles desde aquí, desde adentro, para contar en un rato sobre la boda de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin. Coti Sorokin, en minutos. Pero así lo enumeró ella porque van a ir después de las 12 de la noche. Es lo mismo, el que va a partir de las 9 va a ser la cena principal. Importante. Exactamente. No te voy si soy... La pregunta era, ¿se le regala lo mismo el invitado que va a las 9 que el que va a las 12? Porque hay también una lista de regalos que sugieren siempre los novios para poder... Primero irme a la loma del traste para irse de segundo invitado, mi amor, espérame, pero sentado. Son amigos de Tinelli, puede ser de compromiso. Claro, o amigos de Marcelo. Amigos de amigos. O viste que de pronto los chicos se juntan después a bailar y bueno, no tienen una relación como para invitados. Los chicos tienen más de 50. Claro, mi amor, los de 20. Los chicos, amigos de los hijos de Tinelli, ponele. Bueno, son los dos jóvenes. Bueno, está bien. Bueno, estaba... Había mucho mosquito porque recién Cande subió un... Un espiral. Un espiral clavado en una yuca, ¿viste? O sea, se ve que los ponen ahí, está muy contenta. Me gusta. Todo lo que dijo Pablito, que dijo que a lo mejor salen los recién casados, repetiría lo que hizo en su momento Araceli con Adrián Suárez y lo que hizo Marcelo con Paula. Recuerdan que se casaron en lugares abiertos. Y salieron al portón. Ojalá, ojalá, ojalá. Exacto, tal cual. Hay que decir que el casco donde es la boda es bastante lejos de la entrada donde está Pablo. Así que están haciendo un recontra trabajo. Es muy difícil trabajar ahí. Me dicen que hace 10 minutos llegó Paula Robles, que también estaba Jope, y que Tinelli está desde el mediodía ahí acompañando a Candelaria y que los cuatro hijos de Coti también están desde tempranito ahí acompañando a su padre. Que no se despienta. Espera, ¿qué quieres decir como oráculo? No, no, que está bien que esté el padre para acompañarle y contenerla. Claro. No se arrepienta. Y la madre también debe estar soledad. Sí, sí, esta soledad. Y la gran ausente que uno sospechaba es Guillermina Valdés, quien no va a estar. Bueno, él subió en Instagram que llega al gimnasio y se encuentra a Paula Robles en una especie de bicicleta. Y al lado pegada Guillermina, entonces hablaba con las dos, o sea que no debe estar tan mal la situación. Pero con Cande nunca tuvo una relación quizás fluida. No, para invitarla. Ah, no, claro. Por eso entonces Candelaria no, no. Y destaco a la madre, destaquemos a Sole, que es una guerrera. Ella lo quedó. Pablito, te liberamos por un ratito. No te vayas, haces todas las imágenes que puedas. Así podemos disfrutar todos juntos de esta noche de casamiento. ¿Dale? Claro que sí, Susana, estamos acá atentos. Ya te digo, la parte principal de los invitados a la ceremonia en sí ya entraron y ahora vamos a esperar un rato para cuando confirmen estos votos que salgan los recién casados. Bien, bien, muy bien. Bueno, me están diciendo acá que tenemos una historia de hoy de Marcelo. A ver, señor director, a ver, la compartimos juntos. Ah, qué lindo. Sí, un filtro. Un sábado. Sí, un filtro. Se lo diga, el casamiento de mi mamá Rubi. Bueno, de Lili. Estoy muy feliz, muy emocionado, muy sensibilizado. Ya me voy a preparar con todas las cosas para ir para allá. El casamiento de mi primera hija, así que... Me conmueve. Es toda emoción, todo lindo. Ojalá sea un momento hermoso en su vida. Bueno, la amo profundamente, lo amo profundamente a Coti. Así que van a unirse las personas que se aman mucho. Y a todos nosotros nos ponen muy, pero muy felices. Además tenemos la luna llena que nos va a acompañar. Mirá. Cierto. Luna llena en vivo. Bueno, le mando un beso a todos. Y le voy a ir contando todo este día emocionante, hermoso que vamos a vivir. Rosador. Besos. Me conmueve, Marcelo. Para vos también, Marce. Besito. Tan sentido que lo dijiste. Pero no es el Tinelli de siempre, ¿no? Está como habla. Más pausado. Sí. Siempre fue espiritual igual él. No se confunda, yo lo critico, pero él tiene esa cosa. Pero me conmovió. Está más emocional. Está como más emocionado. Está bien. Él contó que toda la familia, este último tiempo, está muy sensibilizada por el casamiento. Ya sea, también Micaela le hizo un posteo muy lindo, muy sentido a Candelaria, que se casa a su hermana chiquitita. No lo puede creer. Pero pará, pará. No era que no era casamiento. Ahí me perdí. Bueno, es una fiesta de casamiento. No es un casamiento. No, gente, es todo. No, pero... Sacá la parte religiosa. No hay civil. Yo me casé y así me fue. No, pero hoy, ¿cuánto haces? Mi amor, vos no te casás. Ahora, dejá de envidiar a la chica. No. Es un episodio que tuviste de salud. Me pasó peor. Volví peor. Me dejan acá vivo. Estoy acá vivo. Peor, mi amor. Aprovechá cada minuto.